Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces aquí en El Salvador. En esta ocasión nos hemos venido hasta el municipio de Tepecoyo en el Departamento de la Libertad, donde conoceremos una finca que cuenta con 300 manzanas de terreno. Así es amigos, son 300 manzanas con las que cuenta esta propiedad. Así que antes de comenzar, con toda la información y el recorrido, te invito a suscribirte a este canal. Solo asegúrate de activar la campanita de notificaciones y ayudarnos con un me gusta en este video. Ingresamos a la finca y nos recibe esta espectacular vegetación, donde también tenemos un clima perfecto y aire puro. Además de todo esto, es importante mencionar que aquí contaremos con tres nacimientos de agua que producen más de 200 barriles de agua en solo un día. Ahora amigos, acompáñenme a conocer la casa que se encuentra en el casco de esta finca. Recordemos que son 300 manzanas de terreno. Por supuesto, el precio lo tendrás en la descripción de este video y si necesitas información personalizada, puedes comunicarte con la agente inmobiliario Yadira Montúfar al más 503-7736-8544. Te repetiré el número de teléfono para más información, más 503-7736-8544. Te repetiré también que el precio lo tendrás en la descripción de este video. Llegamos al área de parqueo y desde aquí también podemos ver a la derecha la calle interna de la finca. También es importante mencionar que la altura a la cual estamos en este momento ronda entre los 1700 metros sobre el nivel del mar. Y por ende, el clima de esta zona es perfecto para el cultivo de café. Ahora entramos a la casa que se encuentra en el casco de la finca. Y desde aquí podemos apreciar este hermoso jardín, pero además de eso tendremos una vista espectacular que por ende veremos en un momento. Amigos, les recuerdo que si necesitan información personalizada sobre esta propiedad, pueden comunicarse con la agente inmobiliario Yadira Montúfar al más 503-7736-8544. Les repetiré el número de teléfono para más información, más 503-7736-8544. También el precio de esta propiedad lo podrás ver en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! Ahora amigos, frente a nosotros está esta casa típica de campo, la cual cuenta con este pasillo principal. ¡Suscríbete al canal! Amigos, recuerden que esta es solo la casa que está aquí en el casco de la finca. Pero son 300 manzanas de terreno que cuenta con tres nacimientos de agua natural. Además, también aquí tenemos una altura privilegiada donde se puede disfrutar de aire puro y también de un clima perfecto. Ahora entramos a la casa y desde este ángulo podemos ver el área de comedor y también la sala. A un costado tenemos la chimenea y por supuesto también aquí tenemos el área de cocina. También dentro de esta casa tendremos dos habitaciones. La cual comparten también baño y ducha. Una vez más, les recuerdo que si les interesa esta propiedad, pueden comunicarse con la agente inmobiliario Yadira Montúfar al más 503-7736-8544. Les repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-7736-8544 con la agente inmobiliario Yadira Montúfar. También el precio de esta propiedad lo tendrás en la descripción de este video. Amigos, muchísimas gracias por haber visto este video. Aquí les dejaré más videos de propiedades de venta aquí en El Salvador. Ya saben que les deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!